Buenas tardes para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 69-84 para hoy, 28 de marzo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas, mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovechan el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3.000 pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad de semanario recibirás el mismo beneficio. Con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es 4, 6, 4, 6, 46, 46. Es correcto el resultado, señores delegados. Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del Departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. ¡Gracias!